Buenas amigos y amigas de GrandePremios, hoy traemos un nuevo vídeo en el que trataremos la revolución vikinga con ese Kevin Magnussen que nos sorprendió a todos y a todas con un gran inicio de temporada 2022. Pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo en GrandePremio y os animo también a seguir nuestro canal de YouTube, a seguir nuestras cuentas de redes sociales y a darle like y comentar este vídeo para ver qué os ha parecido el tema que vamos a tratar hoy y es que yo, Eric Caldo, vamos a comentar hoy sobre Kevin Magnussen y su fantástico inicio de mundial y es que nos sorprendió a todos, Kevin Magnussen, un piloto danés que llegó prácticamente a última hora a la parrilla de 2022, recordemos con ese largo capítulo entre Haas y Nikita Mazepin debido al conflicto bélico que se está ocurriendo en Rusia y Ucrania y que dejó ese hueco libre en el equipo Haas que aprovechó Kevin Magnussen para volver a la Fórmula 1 después de un año fuera y nos encontramos pues con una situación que prácticamente nadie esperaba y es que el piloto danés realmente empezó con el pie derecho. Una séptima posición en la parrilla de salida de la primera carrera ya nos dejó a todos un poco boca abiertos, pero esa posición que todos pensábamos que tal vez sería una carrera defensiva, iría para atrás, pues no, fue al ataque y terminó con la quinta posición, aprovechando obviamente ese doble abandono final de Red Bull en esa carrera, pero haciendo un top 5 con un coche que el año pasado ni siquiera logró puntos y en su vuelta a la Fórmula 1 con un coche totalmente distinto al que condujo dos años atrás. Realmente una situación totalmente inédita, una situación totalmente sorprendente y muy positiva para los intereses del equipo Haas. En Arabia Saudita la actuación fue parecida, no fue tan buena como ocurrió en Bahrein, pero terminó con una novena posición, aguantando incluso el Mercedes de Lewis Hamilton detrás durante buena parte de la carrera y realmente dejando al equipo bien situado en estas dos primeras carreras del año, con la quinta plaza en el Mundial de Constructores, gracias a los 12 puntos logrados por el danés, y con la octava posición en el Mundial de Pilotos, que a día de hoy ya sería su mejor resultado a lo largo de una temporada. Pues realmente es sorprendente, es realmente algo que no esperábamos. Y mira que ya en pretemporada nos encontramos unos Haas que, un poco a escondidas, pero nos sorprendieron en el test final en Bahrein, en Shakir, con esos tiempos que prácticamente nadie se entendía de dónde salían y que llegaron a liderar incluso alguna de las tandas de pretemporada. Y realmente pues ha sido como la gran sensación de la temporada. Desde el equipo Haas ya admiten, el propio Genter Steiner, que estos resultados no esperan mantenerse de esta forma, pero por otro lado sí que incluso el propio Magnus, el propio Mick Schumacher, han confesado que esperan incluso, si las cosas continúan así, intentar optar a subir al podio en alguna de esas carreras locas que ocurren de a menudo en la Fórmula 1. Dicho lo cual, pues el gran rendimiento de lo ofrecido por Magnus indica que realmente está siendo esa gran revolución en este inicio de Mundial, contrasta mucho con un Mick Schumacher que no ha obtenido grandes resultados, una duodécima posición en la parrilla de Bahrein, convertida en una undécima en carrera, con muchos problemas, falta de ritmo bastante evidente, y después en Arabia Saudita que sufrió ese desafortunado accidente en la clasificación y que le dejó fuera de la carrera. Veremos, veremos si puede recuperarse, sí que ya el propio jefe de equipo de Haas ya ha admitido que tiene que hacer frente a esa presión, no acostumbrado a tener durante el año pasado, recordemos que el año de debut de Mick Schumacher se pasó en un coche que no lo lograba competir con nadie más allá de su compañero de equipo, el cual normalmente está bastante por detrás, lo superó fácilmente durante la gran mayor parte de las carreras y realmente no ha tenido una rivalidad clara en la Fórmula 1 de Mick Schumacher desde que ha llegado. Es su primer año competitivo en esta categoría y tendrá que adaptarse bien al coche, a las circunstancias y un poco a batallar en el pelotón medio de la parrilla. ¿Será capaz? ¿No será capaz? Pues lo tendremos que descubrir, pero realmente este gran impulso que está dando Kevin Magnussen al equipo Haas en este inicio de 2022 le será útil y muy, pero que muy positivo para el equipo Haas. Realmente pues tenemos un Haas prometedor para 2022, pero como no, las cosas pueden cambiar mucho en la Fórmula 1 y tendremos que estar atentos a qué ocurre este fin de semana en el Gran Premio de Australia y a partir de las siguientes carreras una vez la Fórmula 1 llegue a Europa. ¡Gracias!